Lo llaman eyeballing y consiste básicamente en absorber alcohol a través del ojo. El efecto es mucho más rápido que si se bebe. Aunque a simple vista parezca un juego inofensivo, no lo es. Puede provocar desde una simple conjuntivitis a infecciones graves, incluso ceguera. Algo parecido ocurre con esta nueva moda, el oxy-shot. Otra manera de consumir alcohol, pero esta vez inhalado. Los efectos son también inmediatos porque el alcohol llega rápidamente a la sangre y la posibilidad de llegar a un coma etílico es mucho mayor. Otra forma, y cuando menos extraña, es la de empapar un tampón en el alcohol y colocarlo en los genitales. También el efecto es inmediato, pero tiene como consecuencia infecciones e irritaciones. El doctor Miguel Ángel Pinillos Echeverría trabaja en el servicio de urgencias del Hospital de Navarra y junto a otros colegas de otras comunidades ha participado en la elaboración de un informe en el que se alerta de los riesgos de las nuevas prácticas. O sea que las tres vías están preparadas para no pasar el filtro hepático. Entonces, de esa forma, el subidón, la borrachera, llega antes. El subidón es mayor, pero también las consecuencias para la salud. Por eso es importante que tanto médicos como padres sepan de qué estamos hablando. Nosotros lanzamos el alerta a los médicos. Ahora sale y alertamos a la población, a los padres, para que sepan lo que puede pasar. Entonces, que bueno, pues si alguna vez detectan alguna cosa en sus hijos, que piensen que puede ser de bien. Los servicios de urgencias de Navarra no han registrado de momento ningún caso que tenga que ver con este tipo de prácticas. Son en realidad modas que vienen de países como el Reino Unido o Estados Unidos, pero a las que conviene prestar atención porque se extienden rápidamente gracias a las nuevas tecnologías.